Música 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 ¡Oh, oh, oh! 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 No puede ser Y si no la miro La voy a ver Y si no la miro Casi cuatro, cinco días Que no la miro Que no la miro Sin talidad en su venta Si no la miras Mañana, querido amigo Querido amigo Más valia Más valia Me corromorí ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Como a mis padres les cose curmar Deseo que me puedan perdonar Sé que no será fácil olvidar Pero si no la miro Pero si no la miro Puedo recuperar Sé que son tantos Los sufrimientos De todos los sufrimientos Que todos los sufrimientos Que todos Todos podemos Que todos Que todos Me han dicho Quiero escondiarlo, eso no hace dolor Hoy me dijo, hoy quiero forjarle un futuro Hoy me retiro, hoy me retiro Hoy me retiro Gracias, gracias gente bonita por los cervecitos que nos hicieron llegar, compadrito Bueno, pues allá la señora, con todo el respeto, los saludos para ella Ya que hizo llegar por aquí unos seiscientos de cerveza, compadrito Que Dios le dé muchas fuerzas y que no le haga falta, compadrito Porque bueno, pues sí, lo merecemos, compadrito En el radio, compadre Se lo vamos a improvisar, claro que sí, aguanteme tantito, vamos a improvisar a mi compa Que pidió 20 mujeres de negro por acá ¿Me dijeron el nombre, amigo? No dijeron el nombre, pero 20 mujeres de negro, mi viejo Y luego le tocamos a ese hombre, se lo vamos a improvisar Se lo pagamos mi compa después del CD ¡Sí! Pido que cuando me muera, no me lloren por favor Y me tocan con la banda y me canten esta canción Amigos y familiares, cántenmela por favor Y me sigan con canciones hasta llegar al partido Ande, jóvenes y caminos hasta llegar como cinco tomo Vendrán mujeres de chicos, marcarazos y horses terreno Vendrán mujeres, marcarazos Vendrán mujeres hermosas, para tú ¡No, dejará, no ser manera que te doyen toque ¡Un mal셨ball, carrera, no ser feliz! Vendrán mujeres de negro, marcarazos Y ahora si no me equivoco le están llorando al dinero Y yo por eso no me puedo Y arriba de la machecopa Cuando me estés sepultando no me tengas compasión Que el fin de vino me arregla también el color de amor Mi telofílico querido es lo que yo tanto quiero Es un febrito apretado del estado guerrero Un baile de mujeres hermosas al patio van a llegar Todas vestidas de negro, mi cajón, pata y novia Y ahora si no me equivoco le están llorando al dinero Y ahora si no me equivoco le están llorando al dinero Y ahora si no me equivoco le están llorando al dinero Y ahora si no me equivoco le están llorando al dinero no hay un cano o como no, saludcita de la abuela viejón y lo vamos a conocer como no vamos a tener una plesera señor, se la voy a improvisar eh a ver si es interesante, a ver si ya la sé porque esa canción está, se llama el verdadero para que el jefe se vuelva a pistear otra acción y los mande un seisito ahí me va vamos a improvisarla ya mi copa tecladita ya no se trata de buscarla ya sabe mi copa, a mi cono salve hermanito, vamos a saludar por allá a la gente de San Lucas por ahí va a pasar una parejita a un señor con su esposa con mucho gusto, los saludos de parte de las señoras de Jumbenco compadre donde están por allá el señor y un saludo para él, para la gente de San Lucas compadre y bueno por supuesto el día 3 de noviembre para el próximo domingo como mañana las imágenes de Jumbenco en Jumbenco y Martínez alternando con el muñeco en la feria compadrito por ahí donde habrá cariño, habrá baile y todo gratis compadre podemos ver eso es gratis yo también voy a mi viejo vamos a improvisarla mi copa que me dé la verdad y suelta mi copa y suelta mi copa y suelta mi copa y suelta mi copa y una de las huele Por el sur es la pesta de mi gran yo Cosas chinas, mareantes y canciones Y esos charros que traen sobre lo antio La verdad es cuando Cuando es saber si fue en que morro Esa yegua que viene del potrero Y hasta voy a ir al panielo del patrón Pero tú ya es la fiesta del vacío Ay, qué lindas, tus semillas que se son Reconocito que igual no ha dormido Y mi vida, tuyo, es mi corazón Y arriba los que buscan el sombrero Y la más mujer Tan cero y como todas las podrán cabrar Que se tiende y se amansa con su dueño Y no sabe traer cliente a la encargada Esa yegua Esa yegua la estar y pa' parerá Se me antoja pa' echarle una bandera Y montarme y quitarle una bandera Y montarme y quitarle una bandera Y montarme y quitarle una bandera Y mi vida, tuyo, es mi corazón 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 Mucho gusto de parte de las cimeras de Jufilco y vamos a seguir avanzando con los temas bonitos para que sigan bailando, sigan disfrutando con los temitas de las cimeras de Jufilco, compadre, para ser exactos, saludando a Ayala Fistecada, a la señorita Quinceañera, a Esmeralda Cruz, Marín, a la familia Marín que estaba solicitando un colegazo, compadre, se quedara delante. No, no, rápidamente, para llevar parejita, queremos pasar una pista a bailar con el buitracoche y dice... Los fiestos se celebran en la zona del Cuyote, las fiestas se celebran en la zona del Cuyote, estaban los nuevos colones, estaban bien atrachones, estaban bien atrachones, estaban bien atrachones, Cuando llegó el buitracoche, cuando llegó el buitracoche, cuando llegó el buitracoche, armándoles el viento tres. Hoy se casó el buitracoche, con un borraca famosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa. La boda la celebraban, allá por la rumorosa. La boda la celebraban, allá por la rumorosa. Si, señor. La boda la celebraban, allá por la rumorosa. Ya estaban en el listado, cuando llegó el coquelote Ya estaban en el listado, cuando llegó ese pilote Pidiéndoles un malparo, rodado pero comprado Comprado con su dinero, ya está cerquito sobrero Ya está cerquito sobrero, que dice tu compañero Hoy se casó el buitla al coche Con la boda en la famosa, la boda en la acelerada A la boda en la rumorosa, la boda en la acelerada A la boda en la rumorosa ¡Y arriba en la frente! ¡Y arriba en la acelerada, la boda en la acelerada, la boda en la acelerada ¡Y arriba en la rumorosa, la boda en la acelerada, la boda en la acelerada! ¡Y arriba en la acelerada, la boda en la acelerada! Tomás pardito compadrito para que alarrase se prenda ya el centro de la pista Saludando a la gente bonita que ya hizo... Presencia por acá con saluditos Con sus chiquitas que solicitaron Alguna no lo vamos a poder programar Y... Grupo Azteca y Seguridad Prevada Mera Para la señora le respeto Ok, por ahí me pidieron el tema, el tema de Prieta Linda, vamos a comenzar también con mi compa, que me pidieron Prieta Linda, saluditos, para todos mis gracias, y bueno, nos encontramos adelante mi compa Lino. ¡Claro que sí, compadre! Vamos a conocer a la gente que está reportando, siempre y cuando tengamos el tema, porque algunos no lo traemos de plano, entonces bueno, una disculpa para los grandes amigos y para todos aquellos que están reportando, ¡ah! para la familia Cruz, para la familia Marín, compadre, los saludos. ¡Ya! Con las cuentas lindas, con las de la venta y la noche, nos vemos, a la salabrón, a la salabosa. ¡Bien! Hace tiempo que yo guardé el sentimiento Recordando lo que tuviste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Pobre alma, pobre alma, pobre alma, no te olvida Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste Es muy triste Querer tanto a mi friempita Y llevar en el alma Tanto orgullo Dime, ¿qué me diste, espieta linda? Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Y solo mi cariño no ha cambiado O sea, es muy triste Y solo mi cariño no ha cambiado La verdad no me riempita Y solo mi cariño no me riempita Y solo mi cariño no me riempita No te culpo De ser falsa Traicionera Te perdono Porque todavía te quiero Aunque pase Muchas, muchas primaveras No te pido Ni te ruego Que me quieras Solo quiero Que me escuches Mi banchera El cariño Que mi vida Te ofreciera No lo olvides Que tan linda No lo olvides Dime que me diste Tieta dieta Pero que me tienes Envergado Porque todo cambia En esta vida Solo mi cariño No ha cambiado No lo olvides No, no lo olvides ¡Gracias!